La Contrala Departamental del Tolima realizó una auditoría de modalidad especial al municipio de Carmen de Apicalá exactamente en el contrato de obra número 170 del 2015, cuyo objeto era la construcción de un terminal y o paraero de transporte para el casco municipal y otro era el contrato de interventoría número 174 cuyo objeto era realizar la interventoría administrativa, técnica y financiera de este contrato de obra. Una vez efectuada la auditoría, respetando cada uno de los principios rectores del control fiscal efectuado en la parte precontractual, contractual y postcontractual, se evidenció por parte del grupo auditor enviado a este municipio no solamente en trabajo de campo, sino también realizado con la múltiple documentación que fueron evidenciadas por el grupo auditor que existieron anomalías, irregularidades y falta de planeación, no solamente en la contratación y por ende en la ejecución sino que no se tuvo en cuenta normas reglamentarias y o reguladoras en materia del transporte con financiamiento en lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte a nivel nacional. Asimismo, no se respetaron las determinaciones arrojadas por las modificaciones del EOT municipal lo cual conllevó a que esta obra, cuatro o cinco años con posterioridad, no esté en funcionamiento. Es decir, dejando un elefante blanco por parte del municipio en lo que tiene que ver con la funcionalidad que representaría la construcción de esta obra de terminales de transportes y o paradero del municipio. Por lo cual, la Contraloría de Departamento de Alto Lima estableció los procedimientos de auditoría respetando de manera correcta el derecho a contradicción y de oponibilidad al informe preliminar una vez efectuado por el grupo auditor y suscrito por este servidor del ente de control fiscal. Una vez dado el traslado de oponibilidad y contradicción, no hubo o no se receptó por parte del municipio ninguna situación que contradijera lo establecido por parte de la auditoría de modalidad especial. Es razón por la cual emití el informe final lo que conllevó a determinar que un hallazgo fiscal por valor de 534.860.163 pesos con incidencias disciplinarias en lo que corresponden a dos actos disciplinarios y uno penal lo que conllevaría a que el ente de control fiscal iniciara los traslados por competencia a las distintas autoridades administrativas en lo que tiene que ver con las situaciones disciplinarias y penales y por ende correrá traslado a la dirección de responsabilidad fiscal con el fin de que se inicie el proceso de responsabilidad fiscal con el único fin de recuperar los recursos mal invertidos por parte de este municipio y los sujetos procesales a que haya lugar.